Yo soy Chispita el payaso tu amigo Verlos contentos es mi felicidad Chicos y grandes todos juntos Vamos a pasarla super genial Chicos y grandes todos juntos Vamos a pasarla super genial Que las pelotas y las muñecas No nos valdrá más Tenemos que ayudar en casa Pero también queremos jugar Tenemos que ayudar en casa Pero también queremos jugar Yo soy Chispita el payaso tu amigo Verlos contentos es mi felicidad Que nuestros sueños nunca terminen Que algún día se harán realidad 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 El lorito, el lorito periquito Repite todo, repite todo todito Tengo un lorito Tengo un lorito Y se llama periquito Y se llama periquito El lorito, el lorito periquito Repite todo, repite todo todito Tengo un lorito Tengo un lorito Que es muy chiquitito Que es muy chiquitito Y se llama periquito Y se llama Periquito El lorito, lorito Periquito Repite todo, repite todo, todito Tengo un lorito Tengo un lorito Que es muy chiquitito Que es muy chiquitito Tiene un piquito Tiene un piquito Y se llama Periquito Y se llama Periquito El lorito, lorito Periquito Repite todo, repite todo, todito Tengo un lorito Tengo un lorito Que es muy chiquitito Que es muy chiquitito Tiene un piquito Tiene un piquito Color amarillito Color amarillito Y se llama Periquito Y se llama Periquito El lorito, lorito Periquito Repite todo, repite todo, todito Tengo un lorito Tengo un lorito Que es muy chiquitito Que es muy chiquitito Tiene un piquito Tiene un piquito Color amarillito Color amarillito Vive en un arbolito Vive en un arbolito Y se llama Periquito Y se llama Periquito El lorito, lorito Periquito Repite todo, repite todo, todito Tengo un lorito Tengo un lorito Que es muy chiquitito Que es muy chiquitito Tiene un piquito Tiene un piquito Color amarillito Color amarillito Vive en un arbolito Vive en un arbolito En el medio del campito En el medio del campito Y se llama Periquito Y se llama Periquito El lorito, lorito Periquito Repite todo, repite todo, todito Yo tengo dos manitos Inquietas y traviesas Andan todo el día Nunca se quedan quietas Tocan el piano Tocan la trompeta Tocan la guitarra Y la pandereta Se suban instrumentos Tocan el violín Tocan el tambor Tocan los platillos Y el saxofón Esta banda Tiene que sonar más rápida Yo tengo dos manitos Inquietas y traviesas Andan todo el día Nunca se quedan quietas Tocan el piano Tocan la trompeta Tocan la guitarra Y la pandereta Tocan el violín Tocan el tambor Tocan los platillos Y el saxofón Llega el momento El gran concierto Yo tengo dos manitos Inquietas y traviesas Andan todo el día Nunca se quedan quietas Tocan el piano Tocan la trompeta Tocan la guitarra Y la pandereta Tocan el violín Tocan el tambor Tocan los platillos Y el saxofón Tocan el piano Tocan la trompeta Tocan la guitarra Y la pandereta Tocan el violín Tocan el tambor Tocan los platillos Y el saxofón Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Aunque estés tú solito ya puedes bailar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro allá Das salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Aunque estés tú solito ya puedes bailar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro allá Das salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Aunque estés tú solito ya puedes bailar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro allá Das salto alto y vuelves a empezar Hay que sep y sep y sep y sep y ya los tiempes Hay que sep y sep y sepillar los tiempes Hay que sep y sep y sepillar los tiempes Todo nos levantamos Hay que sep y ya los tiempes Para que crezcan sanos Sanos y fuertes Hay que sep y sep y sepillar los tiempes Después de almorzar hay que cepillar los dientes Como dice la dentista debemos ser obedientes Hay que cepi cepi cepillar los dientes Comer unos caramelos no te hace ningún daño Si cepillas bien tus dientes cada día con cuidado Hay que cepi cepi cepillar los dientes Antes de acostarnos hay que cepillar los dientes Para que no tengan caries y no duren para siempre Hay que cepi cepi cepillar los dientes Tres veces al día hay que cepillar los dientes Así estaremos sanos y siempre sonrientes Hay que cepi cepillar los dientes Hay que cepi cepillar los dientes Un día en la granja Yolanda se cayó Dentro de un gran pozo y todo se olvidó A la vaca Yolanda tienes que enseñarle tú A que grite fuerte A que grite fuerte Piensa que es un perrito que tiene que ladrar Entonces grita fuerte Guau 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 Entonces grita fuerte Guau 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 Cruzó a un lindo gatito y lo quiso saludar Gritando muy muy fuerte Miau 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 Gritando muy muy fuerte Miau 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 A la vaca Yolanda tienes que enseñarle tú A que grite fuerte Mu 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 A que grite fuerte Mu 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 Y a unas ovejitas Tomando el té Y gritó muy fuerte Me 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 Y gritó muy fuerte Me 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 Encontró unos patitos Y se puso a jugar Gritando muy muy fuerte Guau 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 Gritando muy muy fuerte Guau 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 A la vaca Yolanda tienes que enseñarle tú A que grite fuerte Mu 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 A que grite fuerte Mu 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 Un día en la granja Yolanda se cayó dentro del mismo pozo Y todo recordó a la vaca Yolanda Le enseñaste tú Y ahora grita fuerte Mu 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 Y ahora grita fuerte Mu 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 ¡Suscríbete al canal! Como un elefante, vamos a posar Sacando bien la trompa, preparados, listos ya Como un monito, vamos a posar Donando los bracitos, preparados, listos ya Como una jirafa, vamos a posar Estirando bien el cuello, preparados, listos ya Como un gran león, vamos a posar Montando nuestras garras, preparados, listos ya Fotos divertidas, vamos a sacar Muchos animales, vamos a invitar Como un pajarito, vamos a posar Abriendo nuestras alas, preparados, listos ya Como un tibuino, vamos a posar Sacando los piecitos, preparados, listos ya Como un lamenco, vamos a posar Levantando una piernita, preparados, listos ya Como un perrito, vamos a posar Sacando la lengüita, preparados, listos ya Fotos divertidas, nos sacamos ya Muchos animales, pudimos ocultar Elefante, un monito, la jirafa y un león Pajarito, un cuillito, un lamenco y un perrito Para bailar como un poco Te tienes que mover un poco Para bailar como un poco Te tienes que mover un poco De aquí para allá, de allá para aquí Moviendo la cabeza te vas a divertir Moviendo la cabeza te vas a divertir Para bailar como un poco Para bailar como un poco te tienes que mover un poco Para bailar como un poco te tienes que mover un poco De aquí para allá, de allá para aquí, moviendo los hombros te vas a divertir Para bailar como Coco te tienes que mover un poco De aquí para allá, de allá para aquí, moviendo los bracitos te vas a divertir Moviendo los bracitos te vas a divertir Para bailar como Coco te tienes que mover un poco De aquí para allá, de allá para aquí, moviendo la colita te vas a divertir Moviendo la colita te vas a divertir Para bailar como Coco te tienes que mover un poco Para bailar como Coco te tienes que mover un poco De aquí para allá, de allá para aquí, moviendo las rodillas te vas a divertir Moviendo las rodillas te vas a divertir Para bailar como Coco te tienes que mover un poco De aquí para allá, de allá para aquí, moviendo los bracitos te vas a divertir Moviendo los bracitos te vas a divertir Para bailar como Coco te tienes que mover un poco Para bailar como Coco te tienes que mover un poco Para bailar como Coco te tienes que mover un poco De aquí para allá, de allá para aquí, moviendo todo el cuerpo te vas a divertir 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 llegará, ven aquí a iluminar, brilla, brilla, sin parar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar, en el cielo o en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? La, 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 en el cielo o en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Fue al mercado a comprar café, y una hormiguita se subía a mí. Y yo sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía Sacudía, 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 día Fui al mercado a comprar frutilla y una hormiguita se subió a mi rodilla Y yo sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, día Fui al mercado a comprar palmitos y una hormiguita se subió a mi hombrito Y yo sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, día Fui al mercado a comprar pomelo y una hormiguita se subió a mi pelo Y yo sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, día Fui al mercado a comprar papas fritas y una hormiguita se subió a mi colita Y yo sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, día Fui al mercado a comprar pescado y una hormiguita se subió a mi mano Y yo sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, día Fui al mercado a comprar de todo y una hormiguita se subió a mi codo Y yo sacudía, 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 pero la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, día Y cuando volví de aquel mercado todas las hormigas me acompañaron Y yo sacudía, 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 pero las hormiguitas se divertían Sacudía, sacudía, día El monito chito es particular Por toda la selva no para de bailar Que sube, que sube, sube Que baja, que baja, baja Él va de rama en rama Haciendo unas monadas ¡Oh, ah, oh! Cuando se levanta Que empieza a preparar Un rico desayuno Y se pone a bailar Que sube, que sube, sube Que baja, que baja, baja Él va de rama en rama Haciendo unas monadas ¡Oh, ah, oh! En busca de bananas Por la tarde van Y en el camino se pone a bailar Que sube, que sube, sube Que baja, que baja, baja Él va de rama en rama Haciendo unas monadas ¡Oh, ah, oh! Él viene de la escuela Se sienta a estudiar Hace la tarea Y se pone a bailar Que sube, que sube, sube Que baja, que baja, baja Él va de rama en rama Haciendo unas monadas ¡Oh, ah, oh! A la tardecita Se tiene que bañar Prepara la bañera Y se pone a bailar Que sube, que sube, sube Que baja, que baja, baja Él va de rama en rama Haciendo unas monadas ¡Oh, ah, oh! Cuando llega la noche Muy cansado está Se acuesta y despacito Se pone a bailar Que sube, que sube, sube Que baja, que baja, baja Él va de rama en rama Haciendo unas monadas ¡Oh, ah, oh! Que sube, que sube, sube Que baja, que baja, baja Él va de rama en rama Haciendo unas monadas ¡Oh, ah, oh! Celeste, blanca y celeste Y en el medio Un lindo sol Así es mi bandera La que llevo en mi corazón La creó Manuel Belgrano A orillas del Paraná Y nosotros desde niños La debemos respetar Celeste, blanca y celeste Celeste, blanca y celeste Y en el medio Un lindo sol Así es mi bandera La que llevo en mi corazón Cuando la veo en mi corazón Cuando la veo en la escuela En un barco O en un adiós Me siento muy orgulloso Porque argentino soy Celeste, blanca y celeste Celeste, blanca y celeste Y en el medio Un lindo sol Así es mi bandera La que llevo en mi bandera La que llevo en mi corazón Cuando hablan de mi bandera Siento una gran emoción Cierro despacio los ojos Y recuerdo esta canción Celeste, blanca y celeste Y en el medio Un lindo sol Así es mi bandera La que llevo en mi corazón Así es mi bandera La que llevo en mi corazón Saco una manito La hago bailar La cierro La abro Y la vuelvo a guardar Saco otra manito La hago bailar La cierro La abro Y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos Las hago bailar Las cierro Las abro Y las vuelvo a guardar Para dormir a un elefante Se necesita un chupete gigante Un soligero de coco Y saber cantar Y saber cantar un poco Para dormir Para dormir Para dormir a un elefante El gallo pinto El gallo pinto se durmió Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su cocoricó El sol no salió porque aún no lo oyó Cerquita, 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 cerquita Muy lejos, muy lejos Muy lejos, muy lejos Saltan los conejos Frente al espejo Dale una vuelta Y se van Saltan los conejos Frente al espejo Dale una vuelta Y se van Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita hace mover Para un pajarito ser Este baila de bailar Y a todo el mundo alegrar El piquito hace mover Y la estima es acudir La colita a remover Las rodillas doblarás Los saltitos cundarás Y volarás Gwinsy Gwinsy Araña Subía su telaraña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y Gwinsy Gwinsy Araña Otra vez subió Michu Michu es mi gato Vive adentro de un zapato Cuando yo le digo chau Él le dice miau 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 Suavecito y muy mimoso Todo sobre un almohadón Cuando yo le doy la leche Él me contesta Ron, ron, ron La lechuza La lechuza Hace shh Hace shh Todos calladitos Como una lechuza Hace shh Hace shh Dicen que los monos no usan más corbata Porque los monos chicos la pisan con las patas Que bien que me viene, que bien que me va Que siga la alegría Son mis manos divertidas Siempre salen a jugar Suben por una escalera Y después se tiran por el tobogán Ellas tocan la bocina Ellas te van a asustar Y después de tanto juego Cuando están cansadas Te invitan A soñar Mi vecina la pata clarita Siempre soñó con poder volar Lo intentó de varias formas Nunca lo pudo lograr De arriba, abajo, de abajo, de abajo, de abajo, de arriba Todos tenemos que alejar De arriba, abajo, de abajo, de abajo, de arriba Vecina la pata clarita, con un globo quiso volar Con su picor redondito, nunca lo pudo inflar De arriba a abajo, de abajo a arriba, todos tenemos que aliviar De arriba a abajo, de abajo a arriba, le enseñaremos a volar Vecina la pata clarita, en barrilete quiso volar Pero nos sopló el viento, para poderla remontar De arriba a abajo, de abajo a arriba, todos tenemos que aliviar De arriba a abajo, de abajo a arriba, le enseñaremos a volar Clarita Vecina la pata clarita, siempre soñó con poder volar Lo intentó de varias formas, nunca lo pudo lograr De arriba a abajo, de abajo a arriba, todos tenemos que aliviar De arriba a abajo, de abajo a arriba, le enseñaremos a volar Vecina la pata clarita, en un avión quiso volar Cuando el piloto se dio cuenta, enseguida le enseñaremos a volar De arriba a abajo, de abajo a arriba, todos tenemos que aliviar De arriba a abajo, de abajo a arriba, le enseñaremos a volar Vecina la pata clarita, en un cohete quiso volar Cuando encendieron los motores, el miedo se largó a llorar De arriba a abajo, de abajo a arriba, todos tenemos que aliviar De arriba, abajo, de abajo, arriba, le enseñaremos a volar De arriba, abajo, de abajo, arriba, todos tenemos que aliviar De arriba, abajo, de abajo, arriba, le enseñaremos a volar Una ensalada de frutas vamos a preparar Agregando una manzana, más rica quedará Manzana, le tienes que agregar Manzana, le tienes que agregar Una ensalada de frutas vamos a preparar Agregando una banana, más rica quedará Banana, manzana, le tienes que agregar Banana, manzana, le tienes que agregar Una ensalada de frutas vamos a preparar Agregando una naranja, más rica quedará Naranja, banana, manzana, le tienes que agregar Naranja, banana, manzana, le tienes que agregar Una ensalada de frutas vamos a preparar Agregando una ciruela, más rica quedará Ciruela, naranja, banana, manzana, le tienes que agregar Ciruela, naranja, banana, manzana, le tienes que agregar Una ensalada de frutas vamos a preparar Agregando un durazno, más rica quedará Ciruela, naranja, banana, manzana, le tienes que agregar Durazno, ciruela, naranja, banana, manzana, le tienes que agregar Una ensalada de frutas vamos a preparar Una ensalada de frutas vamos a preparar Agregando una frutilla, más rica quedará Frutilla, durazno, ciruela, naranja, banana, manzana, le tienes que agregar Frutilla, durazno, ciruela, naranja, banana, manzana, le tienes que agregar Una ensalada de frutas vamos a preparar Agregando una pera, más rica quedará Pera, frutilla, durazno, ciruela, naranja, banana, manzana, le tienes que agregar Pera, frutilla, durazno, ciruela, naranja, banana, manzana, le tienes que agregar Pera, frutilla, durazno, ciruela, naranja, banana, manzana, le tienes que agregar Pam, 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 pam Con esta canción yo me puse a bailar el rock, rock, rock del escobillón En una guitarra se transformará y con sus cuerdas voy a tocar El rock, rock, rock del escobillón En un micrófono se convertirá y todo el día voy a cantar El rock, rock, rock del escobillón Mi pareja de baile será Los dos juntos vamos a bailar El rock, rock, rock del escobillón Rock, rock del escobillón Del escobillón Estaba limpiando y no lo pude evitar Con esta canción yo me puse a bailar el rock, rock, rock del escobillón Rock, rock del escobillón Del escobillón En una guitarra se transformará y con sus cuerdas voy a tocar El rock, rock, rock del escobillón En un micrófono se convertirá y todo el día voy a cantar El rock, rock, rock del escobillón Rock, rock del escobillón Mi pareja de baile será Los dos juntos vamos a bailar El rock, rock, rock del escobillón Rock, rock del escobillón Rock, rock del escobillón Ya está limpio a mami le va a gustar Cuando llegue no podrá parar con el rock, rock, rock del escobillón Rock, rock del escobillón Del escobillón Rock, rock del escobillón Redondita parece de algodón Brunito es mi conejo Inquieto y picarón Tiene orejas grandes Bigotes de ratón Brunito es mi conejo Chiquitito y juguetón Se pasa todo el día Bailando esta canción Saldito para un lado Saldito para el otro Y ahora una vueltita Moviendo la colita Saldito para el frente Saldito para atrás Y ahora todos juntos Comencemos a meñar Moviendo el cuerpito Para abajo y despacito Subimos rapidito Bailando con Brunito Moviendo el cuerpito Para abajo y despacito Subimos rapidito Subimos rapidito Bailando con Brunito Este es el ritmo Que yo traigo para vos Bailando con Brunito Te sentirás mejor Brunito es mi conejo Travieso y glotón Él come zanahorias De un solo mordiscón Brunito es mi conejo Muy dulce y dormilón No usa su pijama Él duerme en camisón Brunito es mi conejo Chiquitito y juguetón Se pasa todo el día Bailando esta canción Saldito para un lado Saldito para el otro Y ahora una vueltita Moviendo la colita Saldito para el frente Saldito para atrás Y ahora todos juntos Comencemos a peñar Moviendo el cuerpito Para abajo y despacito Subimos rapidito Bailando con Brunito Moviendo el cuerpito Para abajo y despacito Subimos rapidito Bailando con Brunito Este es el ritmo Que yo traigo para vos Bailando con Brunito Te sentirás mejor Mejor Taza Tetera Cuchara Cucharón Cucharón Plato hondo Plato playo Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato playo Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Chuchu Chuchu Soy una taza Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato playo Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarera La batidora Y una express Chuchu 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 Taza Tetera Tetera Cuchara Cuchara Cucharón Plato hondo Plato playo Plato playo Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Batidora Olla express Olla express Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato playo Plato playo Cuchillito Y un tenedor Y un tenedor Y una express Chuchu Chuchu Plato playo Plato playo Plato playo Dino Croft Pock Cuchara Cuchara Horat Dino tiburón papá tuturú papá tiburón abuela tuturú Abuela tiburón abuelo tuturú tiburón abuelo tuturú A cazar, a cazar, a escapar A escapar, a escapar Salvo el chato, salvo el chato Salvo el chato, salvo el chato Salvo el chato, salvo el chato Tiburón, abuelo, tusturu, tiburón, abuelo, tusturu, abuelo A cazar, a escapar, a escapar Salvo ya, tusturu, tusturu, salvo ya, tusturu, tusturu, salvo ya Se acabó, tusturu, tusturu, se acabó, tusturu, tusturu, se acabó Quieren la pasamos, se acerca al final, gracias por reirte, también por cantar. Palmitas arriba, tenemos que dar, este show termina, nos vemos ya chau. Palmitas arriba, tenemos que dar, este show termina, nos vemos ya chau. Amigos míos, por siempre serán, vamos a estar juntos para disfrutar. Palmitas arriba, tenemos que dar, este show termina, nos vemos ya chau. Palmitas arriba, tenemos que dar, este show termina, nos vemos ya chau. Palmitas arriba, tenemos que dar, este show termina, nos vemos ya chau. Palmitas arriba, tenemos que dar, este show termina, nos vemos ya chau. Este show termina, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Nos vemos chau chau. Palmitas arriba, tenemos que dar, este show termina, nos vemos. Palmitas arriba, tenemos que dar, este show termina, nos vemos ya chau.